Hola a todos, pues este no es un video tutorial, es más que nada un video para mostrar cómo se hace, en este caso es una parrilla en madera. Voy a utilizar varios programas y pues espero y les guste y que dejen sus comentarios que les parece, alguna pregunta que tengan también háganmela saber. En estos momentos estoy utilizando el programa de AutoCAD. Este dibujo ya lo había utilizado anteriormente en otra aplicación, hice varios tamaños y tomé el dibujo de referencia para no volver a dibujar todo y solamente estoy ajustando algunas líneas para este nuevo proyecto. Estoy tratando de que el dibujo quede simétrico en ambos lados y también por la parte de arriba y la parte de abajo, que quede todo simétrico. Gracias. 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 Este trabajo es un poquito tedioso y es de lo que a mí en lo particular menos me gusta hacer pero pues se tiene que realizar para que quede bien centrado el programa. Aquí ya voy a pasar a la aplicación de Rhino donde estaré creando el modelo 3D. como les había dicho, ya había yo hecho al programa. previamente algunos modelos de diferente tamaño y solamente estoy copiando algunas de las secciones del modelo anterior, pero estas son relativamente fáciles de hacer en el programa de Rhino. En esta parte los estoy poniendo en posición, los horizontales y verticales para después poderlos duplicar. Gracias. 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 Aquí básicamente lo que hice fue estar duplicando, sacando las medidas de la distancia entre cada una de las secciones verticales y horizontales. Listo ahí quedó nuestro modelo ahora solo falta cortar lo que son las orillas para eso con una línea de rectángulo lo voy a cortar. Listo las líneas sobrantes ya han sido cortadas y así va a quedar nuestro modelo. Ahora lo exporte el modelo hacia otra aplicación que es la que más yo uso se llama Arkham de la compañía Telcam. En estos momentos voy a importar primero las líneas de referencia y después el modelo para empezar a trabajar en él. Gracias por ver el video. En estos momentos estas marcas que estoy dejando. Como esta pieza va a ser en madera necesito en la máquina clavarla y esas partes que estoy creando ahorita son las marcas donde van a ir los clavos. Ahora en estos momentos estoy marcando el origen de mi máquina. Ese sería el punto A00, el origen 000. En estos momentos voy a trazar todas las líneas que voy a utilizar. Otra forma que se puede hacer es también importando las líneas de AutoCAD pero en este caso prefería hacerlas directamente aquí. Algunas cosas son tediosas en este caso hacerlas líneas. Como en todos los trabajos existen cosas tediosas pero que son necesarias y esenciales a realizarlas. En este caso hacer las líneas también es algo que es un poco tedioso pero que les van a servir o les van a utilizar más adelante. Así que no se desesperen y pues sigan haciendo el trabajo tedioso. Gracias por ver el video. 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 Por fin terminé de hacer las líneas , estoy separando por Ledger y voy a empezar a maquinar la parte de los clavos que son las marcas que voy hacer en la máquina para identificar donde van a ir clavados A continuación voy a utilizar una navaja de media pulgada redonda para desbastar la parte superior de la madera y que no quede mucho exceso de madera para las siguientes navajas Gracias por ver el video 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 Esta navaja lo que hace es definir por dentro de los cuadros de las perforaciones que van por dentro Este en este caso es de un octavo plan a la navaja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta es una simulación rápida de cómo va a trabajar la máquina y cómo podría quedar nuestra pieza después de ser maquinada En estos momentos la máquina está haciendo las perforaciones o las marcas de los clavos Esas que se miran ahí son donde la persona tiene que clavar Aquí está removiendo el exceso de madera Aquí está removiendo el exceso de madera Esta es la segunda navaja que se utiliza Es de 316 redonda Esta navaja solamente está recortando los cuadros de adentro y cortando el material que dejó la navaja de 316 redonda Y pues así queda después de ser maquinado Y ya está lista para mandarse a lijar Aquí uno de mis compañeros está empezando a lijar Y en esta parte utilizando un dremol está también limpiando la parte por dentro donde no entra la lija Y así queda nuestra pieza ya terminada con la moldura alrededor Estas piezas van a ser utilizadas para parrillas de aire acondicionado Y pues espero les haya gustado el video Si tienen alguna pregunta o comentario por favor háganmelo saber Muchas gracias por mirar este video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video